Rayos Andinos La traición que tú me hiciste nunca tendrás mi perdón Sé que curaré mis penas en un vaso del licor Sé que curaré mis penas en un vaso del licor Cantinero por favor déme dos cervezas más Cantinero por favor déme dos cervezas más Y no me ponga esa canción que me hace recordar Y no me ponga esa canción que me hace recordar Hoy quiero ya olvidar y nunca más volverla a amar Hoy quiero ya olvidar y nunca más volverla a amar En Lima para Fiorella Peña Castillo y la familia Castillo Saludos para Nelly Flor y su pequeño Y un mamá en calle Córdoba En Frías La traición que tú me hiciste nunca tendrás mi perdón La traición que tú me hiciste nunca tendrás mi perdón Sé que curaré mis penas en un vaso del licor Sé que curaré mis penas en un vaso del licor Cantinero por favor déme dos cervezas más Cantinero por favor déme dos cervezas más Y no me ponga esa canción que me hace recordar Y no me ponga esa canción que me hace recordar Hoy quiero ya olvidar y nunca más volverla a amar Hoy quiero ya olvidar y nunca más volverla a amar Y no me ponga esa canción que me hace recordar Hoy quiero ya olvidar y nunca más volverla a amar Hoy quiero ya olvidar y nunca más volverla a amar Y no me ponga esa canción que me hace recordar